del equipo Lucita. Atención, buscás un profesional, ¿no? Agarrás la cartilla de la prepaga y ves que hay cada vez menos, que te cuesta o que te dan un turno muy pero muy lejos, que tenés que esperar mucho. ¿Qué está pasando, Camila? Está pasando que el sistema de medicina prepaga y de obras sociales no está dejando contento a nadie, Pablo. Por un lado, tenemos a los clientes que están sufriendo algunas consecuencias de una crisis ya estructural del sistema. Te menciono algunas cosas que ya sabemos que nos están pasando. No encontrar profesionales, no encontrar turnos, diagnósticos o estudios que ya no están incluidos, cada vez menos servicios. Y esto obedece, mirá, acá tenemos algunas de las cosas que se están reportando y que además se están reportando oficialmente algunas de las entidades que representan a la medicina prepaga. Fíjate, primero se popularizó cobrar aparte. Vos vas a un médico, sacás un turno que en realidad es por cartilla y el médico después te dice que va a haber un pago aparte para cubrir sus honorarios. Entiendo que no es lícito desde el punto de vista de la prepaga y la obra social. Entiendo que depende de cada una de las prestaciones, hay algunas en el copado. Depende del arreglo que hayan hecho con la obra social, los profesionales, determinados... Pero hay mucho mercado blue. Claro, sí. Esto está pasando porque claramente hay algo que no está funcionando en este sistema. Después tenés obviamente muy bajos turnos. Uno quiere sacar turno con un médico y le dan para tres meses y a veces es una patología que no puede aguantar tanto tiempo. Y además, obviamente, la incertidumbre y a veces el temor que le genera a muchos pacientes tener que esperar tanto tiempo para empezar a atenderse. Y además, esto es algo que además de plantearlo muchos usuarios, también lo están planteando los mismos profesionales y aquellos que dirigen estas entidades, que es que dicen que hay una pérdida objetiva de calidad. Y esto, bueno, obedece, te voy a lo primero que vemos en la placa, a que según Comra, que es una entidad dentro de, digamos, de la medicina prepaga, ya se fueron el 15% de los médicos en promedio de las obras sociales y prepagas. ¿Pero por qué se van de las obras sociales y de las prepagas? Y ahí, claro, ahí vamos al otro lado de la moneda, que es que, ¿qué pasa con el profesional? El profesional ve que le pagan muy poco, muy poco, y además que le pagan tarde. Por ahí le depositan los turnos que tuvo hace dos meses, se los depositan tres meses después, ¿no? Ah, me estás liquidando con la inflación. Claro, lo está liquidando con la inflación. Y además no le hacen aumentos en los honorarios en el precio, digamos, de su hora. Entonces lo que dicen es, la verdad a mí ya no me conviene y hay muchos profesionales, que yo incluso lo he charlado, no quieren salir de la prepaga, porque la prepaga efectivamente te garantiza pacientes. Pero, de alguna manera, no encuentran otra manera de sostener sus ingresos que yéndose de estas obras sociales. Entonces, además de que no hay buena salud pública y que muchos tienen que pagar la salud por otra parte, también además tienen que, además de pagar la obra social, tienen que pagar el médico privado, que muchas veces es incluso el médico que los atendió toda la vida. En la clínica médica, la psiquiatría, la psicología, la pediatría, que son médicos muy importantes, son entre las áreas que están más resentidas y aquellos que tenían sus médicos de toda la vida, ahora los están teniendo que pagar aparte. No, realmente una situación tristísima y hay que tenerlo en cuenta. Esperemos que en algún momento este sistema vuelva a funcionar. En alguna época funcionaba, hoy realmente es muy difícil conseguir un profesional por cartilla. Ahora, si vas por privado y se ponen de acuerdo de manera privada con cuánto tenés que pagar, obviamente los turnos...